Quieres verme llorar Dime qué vas a dejar de Que tú vas a abandonarme Y no piensas en el estar Un saludo a todo el mundo, ¡eh! Bueno, un saludo, ¡eh! Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime qué ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Dime qué ya no me quieres Dime qué ya no me quieres Si me quieres ver llorar Dime qué ya no me quieres Y sin ti voy aarte Dime qué ya no me Dime cuáles Gracias, tío Certe